¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, es presente en un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar todos los desafíos de la semana 7 y cómo se pueden hacer uno por uno. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, uno de los desafíos es venir a Rincón Rencoroso, a esta zona, y conseguir 7 cofres. Les voy a enseñar cómo es la manera, la ruta en la que pueden sacar más cofres o en la que podemos encontrar cofres bastante rápido. Primero tendremos que venir a esta zona de Rincón Rencoroso, a esta casita que se encuentra acá. Les recomiendo la lista de juego de 20 contra 20, ya que en esa lista la frecuencia de aparición de cofres es mucho más alta. Una vez que venimos aquí, nos vamos a seguir derecho hasta la gas. Aquí en la gas vamos a encontrar más cofres, como ven ahí está brillando uno. Lo que vamos a hacer es agarrar esos que también cuentan como cofres. Ahí está, tenemos dos cofres. Luego venimos hacia acá atrás y tenemos tres cofres. Luego podemos subir y vamos a poder encontrar todavía más cofres. Tres, aquí está el cuarto. Aquí hay un quinto. Luego vamos hacia acá afuera, que tenemos otro cofre más. Lo tomamos. Luego venimos hacia acá adentro. Vamos a ver que tenemos todavía más cofres. Aquí hay otro. Venimos de esta zona. Acá hay otro. Aquí adentro tenemos otros dos. O sea, otro cofre. Y acá otro cofre. Vamos a ver que aquí adentro tenemos otro cofre. Y adentro de lo que era la bóveda, otro cofre todavía más. Y la última zona donde pueden salir cofres es en esta zona de acá arriba. Con eso tendremos el desafío de los cofres. Así que vamos con otro desafío. Otro de los desafíos que podemos hacer es ir a acantilados arenosos y hacer bajas en esta zona. Es bastante fácil. Nada de hacer nos que caer aquí y hacer bajas. Por eso tendremos este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que matar al Dr. Doom. Puedes salir en dos ubicaciones. En esta casa o de plano aquí abajo donde se parte la cancha de fútbol. En alguno de esos dos puede salir y hay que tener loot suficiente como para derrotarlo. Esa es la manera principal de hacerlo. Otra de las maneras que podemos hacer es esperar a que alguien lo mate y estar campeando nada más para la bóveda. Como ven ya escuchan unas pizadas por aquí. Y lo que yo voy a hacer es revisar primero si está aquí adentro. En caso de que no esté acá adentro ya nada más iremos a la otra ubicación. A ver de este lado a ver si está. Están sus secuaces pero parece que el Dr. Doom no está. Entonces vamos a la otra ubicación. La otra ubicación donde puede salir Dr. Doom es en esta casa que se encuentra aquí. Ahora si quieren ver el mapa es aquí. Y vamos a entrar y miren aquí está el Dr. Doom. O sea lo que vamos a hacer es derrotarlo. Y vamos a tener que tomar la tarjeta de acceso del Dr. Doom. Es esta tarjetita. La tomamos. Puede que si queremos tomar algún poder o algo así lo tomamos también. Y ahora tenemos que ir a la zona de la bóveda. La zona de la bóveda es donde estábamos hace rato. Y nada más hay que acercarnos y abrir la bóveda con la tarjeta. Les digo se pueden hacer de las dos maneras. Tanto matando al Dr. Doom como campeando para que nada más llegue alguien y la abra. Yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de encontrarlo en esta zona luego luego. Y ganarle al Dr. Doom lo hagan porque es la manera más rápida de hacerlo. Una vez que tienen la tarjeta la deslizan. Y con eso ya tendrán el acceso a la bóveda. Una vez que ya estamos del otro lado que cruzamos esta puerta es que nos va a dar el desafío. Nosotros entramos y con eso ya tendremos el desafío completo. Bueno antes que nada vamos a tener que venir a la autoridad. La autoridad es el centro del mapa. Es esta zona que está aquí. Les pongo en el mapa exactamente donde está para que sepan bien donde lo pueden hacer. Aquí está la autoridad en el centro. Y lo que vamos a hacer es caer en la zona de más altura. En el techo de hasta arriba. Y vamos a ir en la autoridad de arriba hacia abajo. Para que todos lo puedan hacer en una partida. Como ven lo que vamos a hacer es estar buscando las telarañas. En la parte de arriba no encontramos telarañas. Normalmente puede que encontremos telarañas en esa zona. En la zona de arriba. En esta parte. Entonces como nosotros rompemos ahí. Rompimos una sin querer. Pero a ver sigamos bajando para enseñarles la ubicación de más telarañas. Aquí está. Como ven aquí ya tenemos una. La podemos romper. Ya tendremos una. Vamos a ver que en la zona de acá no vamos a tener muchas. Vamos a tener que bajar un poco. Y en esa zona ya vamos a encontrar un poco más de telarañas. Como ven aquí tenemos otra. Es esta. Dos telarañas. Como ven acá tenemos otra. Como ven se van a tener que romper todo esto. Otra telaraña menos. Veamos si me encuentro más por acá. A ver. No. Vamos a bajar. Mira aquí hay otra. Acá hay otra telaraña. Hay demasiados respawns de telarañas. Pero como ven en esa zona es donde más hay. Les recomiendo caer desde lo más arriba hacia abajo. Y estar buscando en todas las esquinas donde se puede haber telarañas. Está bastante sencillo este desafío. Bueno amigos. Para encontrar el laboratorio secreto de Tony Stark en la casa del lago. Vamos a tener que venir a esta zona. Incluso Sirius Stark. Y vamos a tener que ir exactamente a esta casa que se encuentra aquí. A la derecha del lago. Una vez que venimos a esa casa. Vamos a tener que encontrar el laboratorio secreto. El laboratorio secreto para entrar. Vamos a tener que venir por esa entrada. Este caminito. Y donde está este arbusto. Vamos a caminar a través de él. Y va a haber acá abajo una zona secreta. Si nosotros lo rompemos. Vamos a ver que vamos a encontrar un laboratorio secreto. De Tony Stark. En el cual vamos a poder encontrar loot. Y bastantes cosas muy interesantes. Como también vamos a encontrar uno de sus trajes. Ese sería el laboratorio secreto de Tony Stark. Y nada más tendremos que venir a esta zona. Para poder completar el desafío. Bueno antes que nada. Lo que yo les recomiendo es ver los estacionamientos. Acá hay uno. Acá hay otro. Y hasta allá hay una gas. En caso de que tengan tiempo. Lo que les recomiendo primero es. Ver si los autos deportivos están. Por ejemplo aquí hay algunos. Pero no se pueden utilizar. En caso de que no haya autos deportivos ahí. Vámonos al siguiente estacionamiento. El siguiente estacionamiento se encuentra aquí enfrente. Justo a la mitad de Arenas Ardientes. Vamos a ver que vamos a tener otro segundo. En caso de que no haya vehículos deportivos en esta zona. Lo que vamos a hacer es irnos directo a la estación de gas. Como ven no hay nada interesante de vehículos. Vamos a tomar este por ahorita. Y lo que vamos a hacer primero antes que nada. Es irnos directamente a la gas. Porque no hay vehículo alguno que aguante todo el trayecto. Sin que le llenemos el tanque. Entonces una vez que nos subamos al vehículo. Lo traemos a la gas. Intentamos llenarlo lo más rápido que se pueda. Obviamente teniendo cuidado de los enemigos. Una vez que lo llenamos vamos a seguir la ruta en pantalla. Para que podamos llegar lo más rápido posible. Hasta Campo Calinge en menos de 4 minutos. Yo se los voy a poner en cámara rápida. Para que no esté tan tedioso esto. Ahí está. Ya lo logramos amigos. Con eso ya tendremos todo el trayecto para llegar hasta acá. Ocupa más del 50% de gasolina. Lo cual es de verdad demasiado. Ahí está. Como ven ya estamos en Campo Calinge. Esa fue toda la trayectoria que tuvimos que hacer. Para ir desde Arenas Ardientes hasta Campo Calinge. No es muy difícil. Nada más que tengan en cuenta que ningún vehículo tiene suficiente gasolina. Como para llegar. Entonces siempre hay que cargar gasolina antes. Para hacer este desafío. Tenemos que ir a la lista de juego de Marvel. Y tenemos que infligir daño a una persona. Después de haberlo empujado con el remolino de Storm. Para eso les recomiendo a las listas de juego de Marvel. Y que estén atentos al mapa. Ahí como ven. Ya encontramos el primer remolino de Storm. Vamos a poner el mapa. Y vamos a ver que aquí se encuentra. Ahí está. Como ven. Ahí está. Lo tomamos. Y ahora lo que vamos a tener que hacer. Es ir a alguna de las bases. Por ejemplo ahí que están en disputa. Utilizar el remolino de Storm. Y luego hacer daño. Con cualquier otro poder que tengamos. En este caso tenemos las garras de Wolverine. Entonces va a estar muy sencillo. Esperemos a que caiga. Lo empujamos. Y una vez que lo empujamos. Le hacemos daño. Con eso ya tendremos nuestro desafío completo. Es un desafío bastante, bastante fácil. Para que lo puedan hacer ustedes. Y ahora sí. Pasamos al siguiente desafío. Y como último desafío. Hay un octavo. En caso de que alguno de los desafíos se bugue. Va a entrar este como desafío de respaldo. En caso de que no sea así. Este desafío ni siquiera va a aparecer. Y es hacer daño en Castillo Coral. Que es esta zona. En caso de que todos los desafíos estén bien. Aquí no tendremos problema de nada. Y ese desafío no saldría. En caso de que sí. Es hacer daño en Castillo Coral. Y bueno amigos. Esos son todos los desafíos de la semana 7. Espero les haya gustado. Y saben que si les gustó. Pueden dejar su pulgar arriba. Compártirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código. Sazocub3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Chao.